Capítulo 4 de las deducciones ¿Qué es deducción? Es un diatónico y natural principio por el cual se gobiernan las seis voces. ¿Por qué se llama deducción? Porque trae las voces de los que cantan, de graves a agudas y de agudas a graves. Dicitur deducción, cuya deducit modulatium voces ex gravite in acumen et hexacumine in gravite ¿Cuántas son las deducciones? Tres. Pero de la misma suerte que los signos se triplican en la mano musical hasta el número 21, estas también hasta el número 7. ¿Dónde tienen su principio o asiento? En los tres signos más principales de la mano. ¿Cuáles son? Los que acaban en la voz ut, que son G sol re ut, C sol fa ut, y fa fa ut, como se dijo en el capítulo 2, página 3. ¿Cuántas voces nacen de cada deducción? Seis. Teniendo el ut como raíz, cimiento y primera voz de ellas. Para que se comprenda mejor lo expuesto hasta ahora, examínense con atención los siguientes gráficos. C". C'. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.